Pepsi Music presenta, el evento más esperado del verano, la gira refrescante Pepsi 2019. Hola mi gente de Honduras, a todos esos catrachos, a esa mami bien dura, les saluda Ziggy Dad, Daddy Yankee, los invito este 13 de abril en el parque de Sosa, donde estaré con el mejor show, Libra por Libra. Estamos en la gira refrescante Pepsi, el jefe, Ziggy Dad, Daddy Yankee. Vive el verano con la gira refrescante Pepsi.